¿Qué es el malestar generalizado en los sanpedrinos? Existe un malestar generalizado en los sanpedrinos por la opacidad y corrupción en la forma de otorgar los permisos de uso de suelo, que se ha traducido en casos lamentables como el de Walmart y algunos otros de transformación de áreas de baja densidad residencial que se convirtieron repentinamente en proyectos de alta densidad residencial. Ante este panorama, lo que necesitamos es meter orden en el desarrollo urbano, por lo que proponemos transparencia total en el otorgamiento de permisos de uso de suelo mediante la utilización del Internet, exponiendo también de forma clara el plan de desarrollo urbano para que no haya duda en la tipificación por zona de los usos de suelo. Sabemos de la existencia de un número importante de proyectos trascendentes para el municipio. Tenemos primero que asegurarnos que en desarrollo urbano los proyectos estén orientados a las personas, a la participación ciudadana y no a los vehículos. Esto es prioritario. A través del Consejo Ciudadano de Desarrollo Urbano, pondremos en marcha proyectos como la solución vial en Plaza Alianza, conocida como Los Tugos, como la regeneración del centrito de la Colonia del Valle. Vamos a devolverle su vocación al casco de San Pedro, que es una vocación de vivienda, cultura, arte y recreación sana. Para lograr esto, la clave es la reubicación de las oficinas de servicios municipales. Vamos a integrar al municipio de las colonias del Poniente, mediante la construcción de un paso deprimido en Díaz Ordaz, para reconectar a los sanpetrinos del Poniente con el resto del municipio. El objetivo fundamental es preservar la calidad de vida para San Pedro, con obras de movilidad sustentables, como la construcción de ciclorrutas, ampliación de banquetas y la reforestación. ¡Gracias!